y armando benedetti fue el de la proposición a último minuto ya muy entrada de la noche todos en medio del cansancio que pretendía que los movimientos significativos de ciudadanos obtuvieran personería jurídica casi de manera automática adivine para quién era el favor no pues para los expulsados de la u para y para la colombia humana entonces ya entendía uno tanto buen recibimiento de petro con el señor armando benedetti pero le quedó mal arrancamos mal mejor dicho la única prueba de fuego era ayúdenme a pasar esta y no fue posible de hecho gustavo petro no perdió oportunidad cuando menos tres o cuatro veces que cosa tan cansona intervino en la plenaria para decir que a la colombia humana le estaban sepultando que le estaban cerrando las puertas y le recordaron desde el centro democrático creo que fue paloma valencia que en el país las normas las reglas están absolutamente claras y que todos los partidos a excepción de las farc le regalaron las curules tienen que competir por su personería jurídica con votos y no a través de las leyes porque lo que pretendía gustavo petro era a través de una ley conformar un partido político que él dice es la primera fuerza política del país por si ustedes no lo sabían gustavo petro cree que la colombia humana es la primera fuerza política del país pero bueno yo les estaba hablando a ver a ver tiene tiene ejemplos muy claros para entusiasmar a la gente con el ejemplo de venezuela le basta o no petro claro petro recuerden ustedes íntimo amigo de chávez es que a la gente hay que recordarle las cosas lo tuvo en su casa aquí en colombia lo recibió como a un príncipe petro si llegaba a venezuela y no tenía que pagar pasar por migración la señora de petro estaba empleada en el palacio de miraflores íntimos del alma de manera que no se trata de una amistad lejana íntimos del alma seguidores del alma tienen exactamente la misma ideología la misma estructura mental que parecidos son chávez y petro y maduro y petro resultado la gente en venezuela se tira al mar se viene para colombia tiene hambre no tiene electricidad no tiene gas no tiene energía de ningún tipo no tiene gasolina no tiene servicios médicos no tiene comida de manera que con ese ejemplo como no va a ganar las elecciones petro dice mire mire mi ejemplo venezuela venezuela lo que yo quiero hacer de colombia es otra venezuela o no eso no eso no va bien pero él dice que él es la primera fuerza política y seguramente como usted lo dice recogiendo el ejemplo que le dejó su gran amigo hugo chávez que muchos oiga doctor fernando sergio muchos deciden ahora escindir no decir que una cosa es el chavismo y que otra cosa es el madurismo cuando son exactamente lo mismo que pretenden engañar a venezuela la arruinó chávez maduro se acabó de robar lo que quedaba chávez es el creador de toda esta catástrofe de venezuela ahora aparece chávez como el héroe el héroe que estaba buscando un país socialista lleno de maravillas no no un sinvergüenza que arruinó el país y la hija de chávez es la mujer más rica del continente americano un corrupto un ladrón un sinvergüenza pero por dios no entendamos las cosas como son porque le cogió la tarde no porque si estuviera vivo seguramente no estaría diferente venezuela podría estar peor pero les hablaba yo de todo este prolegómeno porque quería llegar a un trino de ernesto samper que está muy preocupado por esas reuniones que hay con el expresidente uribe entonces en medio de esas preocupaciones que rondan la cabeza del doctor ernesto samper le llegó un ron ron que decía que el expresidente césar gaviria estaría pensando en reunirse con el expresidente álvaro uribe vélez para hablar de esas coaliciones para el año 2022 ante eso a propósito no es cierto señor ernesto samper escribió lo siguiente samper me resisto a creer como señalan algunos medios que el expresidente gaviria está negociando el ingreso de liberalismo a la coalición neofascista organizada por el expresidente uribe lo invito a un convite de expresidentes liberales para legitimar un espacio alejado de extremos en lo que escribe ernesto samper pero lo cierto es que no hay tal al expresidente césar gaviria no le interesa sentarse con el expresidente álvaro uribe para hablar de ninguna coalición no por ahora sabe que me duele porque samper como alumno mío debe saber muy bien que era el fachismo fue alumno suyo pero usted no sabía no sabía este es el mejor chisme que he escuchado yo al oído y le quiero contar no era mal alumno no era mal alumno yo lamenté mucho que samper abandonara todos los estudios que venía haciendo todas las inquietudes intelectuales para dedicarse a hacer manzanilla política él hubiera podido ser un buen político samper era estudioso era juicioso estaba aprendiendo el derecho que le alcanzamos a enseñar y recuerde usted que fue él estuvo con en anif en los comienzos y de pronto y de pronto le dio por la politiquería barata y se dedicó a todas las corruptelas y se hizo elegir con la plata del narcotráfico en una pasión desbordada por el el ánimo del poder que fue lo que lo mató es lo que lo mató de otra manera hubiera sido un buen ciudadano y probablemente un buen político pero pues si eso le cuento claro pues así como de mar doctor londonio me estoy desayunando también yo no tenía ni idea que había sido en la universidad familiar en el curso de en el curso de introducción al derecho como nuestro humberto martínez tampoco sabía bueno 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 no sabíamos pero bueno bueno no por eso pero estoy hablando pues de de personajes que pasaron por mi cátedra y que tienen tienen suficientes razones para saber que si de eso se trata que no soy de extrema derecha que no soy fascista que no soy nazista lo tienen que saber demasiado bien que soy un demócrata que soy un defensor del derecho fundamentalmente pero de del derecho de verdad del derecho bien concebido y por supuesto del derecho natural que ahora le cambiaron el nombre y lo llaman los derechos humanos está bien pero les enseñé derecho natural a fondo les enseñé el derecho natural de contenido variable les enseñé el derecho natural del padre catherine una de las obras cumbres y obviamente el derecho natural de aristóteles y santo tomás la ley eterna la ley natural la autoridad autoridad que eso se deriva todo eso se los enseñe si no lo quisieron aprender pues que le vamos a hacer pues sí porque no es que le vea mucho de aplicación de santo tomás al doctor samper pero bueno se le olvidó dieron esos apuntes si esos apuntes se perdieron